Hay bloqueos, mientras que en la Ciudad de La Paz, en este segundo día de bloqueos en la terminal de buses de la Ciudad del Alto, se restringieron las salidas. El panorama en la terminal del Alto no era el habitual, debido a que eran unas cuantas flotas las que se encontraban en el lugar. Esto, según los transportistas, por los bloqueos que se registraron en el interior del país. Ya estamos bloqueando en Parotani. En Sucre está llegando ya, Sucre. Tanta Cruz. Sotavos, no, porque ya estamos bloqueando en Bolobullo. Ya también, entrevistable. Y Apacaníes. Eh, todavía no sabemos si hay salidas, pero estamos vendiendo provisionalmente todavía. ¿A Cochabamba? A Cochabamba. ¿A Santa Cruz qué sale? A Santa Cruz creo que no hay paso, porque desde allá no están saliendo tampoco a La Paz. Y si bien algunas empresas decidieron vender pasajes de forma condicional, si en caso hay aperturas en los bloqueos, existe incertidumbre de lo que pueda pasar, porque de paso, con el bloqueo de los discapacitados en la ceja, esto impidió a que liguen flotas desde La Paz. Eh, ahorita quiero llegar a Sucre, no importa, entramos, pero quiero llegar. Y a Apacaní nos dijeron, pues, que tenía que pasar en la mañana y por eso están vendiendo en la última hora los pasajes para que puedan pasar el bloqueo, porque dicen que no hay contrato.